Hola a todos, muy pero muy bienvenidos a mi canal. Hoy voy a ir a comprarme mi moto, estoy muy muy feliz porque hace un vario tiempo que mi pareja me dijo que me iba a comprar una moto y ese día llegó que es hoy, así que acompáñenme, no sé si va a ser tan largo, si voy a lograr grabar adentro de cuando estemos comprando la moto, pero igual vengan a compartir conmigo esta felicidad, espero que les guste mucho este video. Y que se suscriban a mi canal, que me regalen un me gusta y que me comenten abajo si les gustó este nuevo video, así que acompáñenme en este vlog para comprar mi moto. Bueno acá me iba, como ven el día está bastante nublado, está gris, llueve muchísimo acá, pero igual íbamos por mi moto y memoria de la felicidad. Bueno acá llegamos a la ciudad donde íbamos a comprar mi moto, como ven acá se llama Cetrogar, el lugar donde compramos la moto, acá le voy viendo en el video. Y acá ya estábamos adentro y esa era la moto que me había elegido, ahí está el Gio, viendo mi moto estaba re contenta, esa era la moto que quería yo, que había elegido y me había encantado ese color. Bueno y acá ya venía el técnico que lo había armado la moto con mi preciosa moto Cero KM, como lo decimos acá. La verdad que para mí es divina, ya sea el color que sea, porque yo quería una moto, la deseaba tanto una moto. Hay una frase que me encanta que dice, cuidado con lo que deseas porque se te puede hacer realidad y así fue. Después de tanto tiempo de esperar mi moto lo había obtenido. Acá está mi pareja con el muchacho poniéndole combustible para poder traer desde esta ciudad hasta mi casa. Junto con la moto vino este casco, que ahí está el logo del lugar donde compramos, como ven, Cetrogar, motos. Es azul también como mi moto. Bueno, mi marido lo usó para traer hasta acá y llovió todo el camino, pobre, le agarró la lluvia. Así que ahora le voy a hacer un unboxing de mi moto, está un poco sucia, pero le voy a mostrar. Mi pareja trajo desde una ciudad que tiene básicamente 60 kilómetros hasta acá y llovía. Entonces se ensució bastante, pero le voy a mostrar igual. Como ven, acá la estoy prendiendo. Bueno, así se escucha, se escucha como nueva, me encanta. Y bueno, lo único feo que tiene la moto, lo único porque después me encanta todo lo que tenga. Como ven, está sucia ahí, porque se trajo desde otra ciudad hasta la mía. Ahí, ahí como se puede ver esta parte. Este 32, no sé de qué será, pero bueno, pusieron ahí. Lo único malo que tiene la moto, digamos, no malo, sino que algún punto en contra es que no tiene baúl. El baúl es muy, no tiene directamente, es como muy chico, ven, no tiene nada. Las otras motos en sí tienen baúl, pero bueno, yo elegí esta por su color y así que a llorar al campito, ¿no? Y vino los papeles de la moto, no papeles, sino unas instrucciones. Y acá adentro vino unas instrucciones que no sé que si se llega a ver. Son instrucciones de la moto que está mojada. Está súper húmedo. Y nada más. Y solamente eso. Miren lo hermosa que es. Como ven, está bastante sucia. Bueno, como ya dije, se ensució porque mi pareja venía andando y llovía. Y miren ahí, como ven, el azul está un poco como chorreado, sucio. Pero está hermosa, me encanta. Es espectacular. Me súper ayuda. La amo. Me encanta. Y para el festejo de esta gran compra, a mi esposo se le ocurrió hacer un matambre a la pizza. Nunca había comido, pero bueno, esta era la primera vez. Así que ahí estaba el río recién bañado con el lobito al lado. Estaba esperando para comer su chorizo que le encanta. Era algo entre nosotros nomás para festejar esta gran compra. Espero que le haya gustado muchísimo este video. Nos vemos en un próximo muy muy pronto. Gracias por el apoyo. Y adiós. Adiós.